Para el sector de la salud es un gran compromiso con la revolución, con la dirección de la revolución, de seguir en la primera línea de combate, defendiendo nuestras conquistas, porque Cuba vive y trabaja. Es un reconocimiento y un regocijo para todos los trabajadores poder estar aquí hoy, siempre cuidándonos y teniendo la responsabilidad que tenemos de cuidarnos a nosotros y cuidar a la familia también, pero disfrutar esta gran fiesta de los trabajadores. Aquí dando todo por la patria y seguimos para adelante. Ha sido un orgullo y una gran motivación poder participar en este desfile del primero de mayo, poder festejar nuestros logros como trabajadores. El desfile es maravilloso, es la fiesta de los trabajadores, donde todo el mundo participa y todos nos sentimos bien. Estamos desfilando con nuestros niños que son campeones nacionales de la gimnasia artística, y entonces lleno de alegría, de júbilo, de colorido. Desde el polo crítico 13 de marzo, portando las imágenes de Carlos Manuel de Céspedes.